Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra el doctor Manuel Vidalvi Arechiga, que bueno, en su faceta, es académico, universitario, pero en su faceta de amante de la música y el mismo músico, nos va a platicar algo muy interesante, una propuesta que va al Congreso de Guanajuato. Manuel, ¿cómo estás? Bueno, bueno. Manuel, te escucho muy bajo. ¿Me escuchas tú bien a mí? ¿Sí? Sí, a ver, te escucho, yo lo escucho muy bajo, ¿se escucha bien al aire? Creo que tenemos algo de interferencia, Manuel. A ver, ya está mejorando. ¿Está mejor? Sí. Yo te alcanzo a escuchar, espero que se escuche bien al aire, ¿sí? Espero que sí, yo te escucho muy bien. Ok. A ver, platícanos esta propuesta tuya para promover a Iván López Reynoso como candidato al Premio de Artes Estatal. Pues mira, me parece que Iván López Reynoso, que es un joven, nací en Guanajuato, muy exitoso como director de orquesta, director de ópera, cantante, el mismo, artista, pianista, y quien ahora, quien ahora viene desarrollando una carrera en Europa muy intensa, merece este premio de arte, el premio estatal de Diego Rivera, que está en el marco de la convocatoria que el Congreso formula cada tres años, como hace la ley para reconocer y estimular el talento guanajuatense. Y yo soy un apasionado de la música, aprecio mucho el trabajo que hace, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, y también he estado cerca de muchos directores orquestales o ejecutantes. Tú mismo has tocado en los tiempos pasados, Manuel. Bueno, sí, también tuve la oportunidad de participar en grupos musicales como los tiempos pasados, que es un grupo ya también de gran historia en Guanajuato. Y creo que Iván merece en este momento, pues, el aplauso de sus coterráneos. Por eso es que me propuse impulsar su candidatura a este premio, que se resolverá, entiendo que antes de que termine este mes, casi justo cuando Iván López Reynoso viene nuevamente a dirigir la Supónica de Guanajuato. Muy joven Iván López Reynoso, lo hemos visto aquí en el Teatro Bicentenario dirigiendo ya ópera, sus primeras incursiones en la ópera, pero este joven, ¿cuántos años tiene Iván, Emanuel? Él nació en 1990. ¿Cuántos años tiene Iván? ¿Cuántos años tiene Iván López Reynoso? ¿Cuántos años tiene Iván López Reynoso? ¿Cuántos años tiene Iván López Reynoso? Mínimamente, ¿no? O sea, yo sabía que estaba en México dirigiendo, ¿ya está en Europa de tiempo completo? Ya está de tiempo completo, viene con frecuencia, como sucede con todos los directores de orquesta, o que tienen actividad intensa musicalmente hablando. Viene justamente el 22 o 23 de marzo, no tengo claro, es un viernes, a dirigir nuevamente la Sinfónica de Guanajuato. Acaba de estar también en otro lugar del país y regresa con cierta frecuencia, digamos, tiene que atender responsabilidades. En Alemania, pero déjame contarte que se hizo cargo en Alemania, que es uno de los más importantes en ese plano, en el nivel en el que él está. Después de concursar frente a otros siete directores, él fue el elegido. La cosa es que también habla de su camino, de su estructura como músico, como director de orquesta, como director coral, como ejecutante él mismo, de violín y cantante, ¿no? Creo que haríamos muy bien si... Pues creo que el Premio Estatal de Artes Diego Rivera se honra con un joven talento como Iván López Reynoso. ¿Es actualmente titular de alguna agrupación musical, Manuel? En este momento no. Sé incluso que tiene algunas ofertas de una orquesta en España, no puedo revelarlo porque esto es todo muy serio, ¿no? Pero si eso se concreta ya tendría la titularidad de una agrupación de gran prestigio. Pero sigue dirigiendo este campo en Europa, en Alemania, justamente donde Strauss estrenó el Caballero de la Rosa, digamos. Muy bien. Yo creo que podemos hacer algo muy interesante, es un tipo joven, un ejemplo también para otros músicos guanacuantenses y mexicanos, claro está, ¿no? Ya está la propuesta en el Congreso, Manuel. Ya hice la propuesta y ya lo voy a poner. Algún día, yo creo que en esta semana, tiene que aparecer su currícula en el registro que hace el Congreso del Estado. Ha despertado muchas simpatías, creo que muchas personas se han interesado por esta trayectoria. Y teniendo en cuenta que los premios, Arnaldo, como tú sabes, que entregan cada tres años, pues esta era una buena oportunidad, ¿no? Claro. Claro, reconocerlo cuando, bueno, ya es un valor consolidado, pero se sigue abriendo camino. Se sigue abriendo camino y hay que fortalecerlo, hay que sentir muy, muy orgulloso de este muchacho, de este muchacho, de este muchacho. Señor director, este joven director, yo sé que tú ha aprendido la música también, ya estoy seguro que lo habrás visto dirigir en más de alguna ocasión. Es un hombre culto, agradable, accesible, con gran capacidad musical, ¿no? En la región se le reconoce su, como dicen en el argot, con su batuta, con su capacidad de conducción, es muy bueno. Y bueno, lo entrevistamos alguna vez, nos ayudó ahí en entrevista Amador Rodríguez, leyarista y colaborador en aquella época de Zona Franca y Revista de la Una, una charla con Iván, la primera vez que dirigió, creo que algo de Rosini aquí en Guanajuato, ¿no? Claro, es, digamos, fuerte de Iván, ¿no? Aunque, claro, conoce receptores también contemporáneos y clásicos, normal, digo, cotidianos, los que ya conocemos todos, pero ha experimentado también en esa otra ruta. Muy bien, Manuel, pues bueno, excelente idea, ¿eh? Ojalá los diputados sean sensibles, creo que no habrá mucha competencia con este nivel, pues, ya de vinculación internacional que tiene Iván López Reynoso. Bueno, saludar a sus papás también desde aquí, ¿no? A Gustavo López Lein, a su esposa. Sí, 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 que han hecho un trabajo también excelente, habrá que decirlo. Los que conocemos a Iván desde niño, sabemos que dirigía la banda del Estado sin tener conocimientos musicales directos, sino una institución prodigiosa, ¿no? Así que, bueno, yo estoy convencido de que, sin detrimento de otros candidatos, creo que en este caso Iván nos representa maravillosamente bien en el mundo y es un talento bonajuatense que merece ser reconocido con el premio estatal de Artes de Igualdad. ¿La propuesta es solamente tuya a título individual o alguna institución, Manuel? No, la hice a título individual, pues, decía ahí que los ciudadanos podemos proponer, como un ciudadano común y corriente. Hice una escrita, junté los materiales con el apoyo también de personas que lo conocen, de su familia, incluso, me dijo, instauramos la carpeta y ya está en el Congreso, en tiempo y forma, como dicen los abogados. Muy bien, muy bien, muy oportuno la iniciativa, Manuel. Pues, estamos atentos a lo que pasa en el Congreso, ¿no? Pues, yo les pedía que sí persiguiéramos ese asunto cultural importante para nuestro Estado, importante para el país, importante para el propio Iván, pero también para todos nosotros que disfrutamos de su talento. Perfecto. Ya te invitamos al estudio para platicar de tus temas, por ejemplo, de temas de tu especialidad como doctor en ciencias penales, con derecho penal. Con mucho gusto. Que está de moda el derecho penal en estos momentos. No son tan emocionantes como los temas musicales, pero con todo gusto. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.